Ya que estamos con esta, nos quedamos con esta, ¿vale? Las reacciones no tienen un rendimiento del 100%, quiero decir que si de una reacción tienen que salir 100 gramos, lo mejor salen 75. ¿Por qué? Porque no es perfecta, los químicos hacen sus cuentas y sus cosas con los alambiques y al final tiene que salir más, pero se pierde energía y no sale todo lo que tiene que salir. Entonces, yo te voy a hacer una reacción y yo te digo, espérate que haga la cuenta, para que salga más o menos bonito. Yo hago reaccionar 100 gramos de N2 en esta reacción y me salen 84 gramos de NAC3. ¿Cuál es el rendimiento de la reacción? Pues este dato es mentira, ¿vale? Ese dato es mentira. O sea, tenía que resultar otro número, pero da ese. Entonces tú lo que debes calcular es lo que tendría que salir teóricamente de 100 gramos de N2. ¿Cuánto tendría que salir en gramos? Pues si yo tengo 100 gramos de N2, ¿cuánto era el nitrógeno final? 14. Un mol de N2 son 28 gramos. Según la reacción, un mol de N2 da dos moles de N2, ¿cuál es de N3? Y un mol de N2 da tres, son 17 gramos. Tú cuando vas a tomar la dice y te acuerdas el sitio del indio tomas del indio tomas ahora te lo cuento esto sería voy a coger a los otros esto da 121,43 gramos dns3, si te fijas no da lo que tenía que dar porque a ti te da, te tenía que dar esto y te ha dado menos entonces, ¿cuál es el rendimiento de la reacción? pues, la cantidad real que te da entre la cantidad teórica por 100 eso es rendimiento esto es recente un rendimiento del 69% del cuchicuchi por ciento worry, todos ngustos , eso es el rendimiento de la ropa y me